¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Siéntense, pasenle bienvenidos, tráiganse un juguito, una botanita. El día de hoy les traigo como alguna continuación de lo del canal 5. Por si no saben, yo ya subí todo lo extraño que está pasando en el canal 5 a las 3 de la mañana en un video, pero a raíz de eso surgió otra cosita un poco extraña después. Así que es lo que vengo a traerles el día de hoy. No sé si ustedes han visto por internet que, bueno, en todas las redes sociales, algo que hace como mención a un perro que come cereal con cuchara, pues hoy les vengo a contar todo eso. Entonces les digo, tráiganse su botana para que escuchen esta historia y el por qué tiene que ver con lo que está pasando en el canal 5. Bueno, es que últimamente hay cosas muy extrañas en todos lados, así que, pues, vamos a escuchar de qué se trata todo esto. Así que, bueno, recuerden suscribirse antes de que se vayan y antes de continuar con el video. De este lado les va a estar apareciendo mi TikTok. Subo TikToks todas las semanas. De hecho, ahorita después de esto voy a grabar otro, digo, un TikTok, así que por ahí se los voy a publicar. De este lado les voy a estar poniendo mi Instagram porque ahí subo cosas como en tiempo real de lo que está pasando. Así que, y por allá me pueden contactar también. Y aquí abajo va a estar apareciendo lo que es mi Facebook. Ahí posteo memes todos los días, todos los días. Y también ahí me pueden contar sus historias, mi mail y todas mis redes sociales están listadas en la cajita de descripción. Por si no me encuentran, pues busquen cuál quieren buscar, más bien encontrar, ¿sí? Y le pican y pues ya los lleva directos para más fácil. Y ahí está mi mail también por si me quieren enviar su historia paranormal, que es el siguiente video que les traigo. Bueno, uno de los siguientes. Así que vamos a comenzar ya con este video. Como les digo, últimamente han estado ocurriendo cosas muy extrañas en todos lados, además de lo más extraño que está ocurriendo en todo el mundo. Así que, pues, bueno, comenzando con los videos raros que empezaron a publicarse en las redes sociales del canal 5. Después salió esta cosa muy interesante, donde un perro come cereal con cuchara. ¿Pero por qué esto da miedo? Bueno, pues el día de hoy se los voy a contar. Así que empecemos. Ya saben que mientras estoy contando la historia van a ir apareciendo imágenes, para que se metan como en la historia o sepan más o menos de qué están hablando. Porque se supone que esta imagen que les voy a estar poniendo y demás, pues, es como la real. Así que vamos ya a continuar. La historia es de Samuel Trejo y dice así. Hace como tres años, mi primo y tío paterno nos invitaron a mí y a mi papá al estadio local a ver el partido del Cruz Azul, porque al Chile todos en la familia somos cementeros, es decir, que le van a ese equipo de fútbol. Habíamos quedado que yo y mi jefe, o sea, mi papá, íbamos a pasar por ellos en el carro y de ahí nos íbamos a ir al estadio. Al llegar a su casa, mi primo dice que también tenemos que llevar a su hermanito de seis años, porque de último momento canceló a la doña que lo iba a cuidar. Ahí como pudimos lo colamos al estadio total. Si nos lo hacían de todos, o sea, si había problemas, pues comprábamos una reventa, es decir, un boleto extra. El caso es que acabó el partido, los del Cruz Azul perdieron 1-0, entonces llegamos de regreso a la casa de mi tío para dejarlos. Llegamos a la casa del tío, que se baja en friega mi primo menor y su hermano, porque tenían ganas de ir al baño, pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo y mi papá antes de bajarse. De repente, de la casa del tío, comienzan a escucharse unos gritotes de hombre, como si estuviera torturando a alguien, y los tres nos bajamos en friega a ver qué era lo que estaba pasando. Yo ya me estaba cediendo la idea que íbamos a ir a golpear a un ladrón o algo parecido. Nos metimos a la sala y mi primo estaba todo despeinado, con la cara roja, haciendo ademanes muy grotescos y gritando como a la mujer de la película del conjuro. Y mi otro primo estaba escondido, llorando, abajo de la mesa del centro. No podían dejar de gritar, verdad de Dios que mi tío estaba desesperado, ya casi casi quería llorar. Trataba de hablarle a mi primo, pero como que no nos podía escuchar, o al menos no nos hacía caso. Lo tuvimos que amarrar a una silla, y ahí gritando y contorsionándose, pero ya después de un rato se cayó y se puso a llorar en silencio. Seguimos tratando de hablarle, pero parece que no nos entiende. A mi primito, que todavía estaba chillando, pero ya andaba más tranquilo, le preguntamos qué pasó, y él dijo que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. No hombre, si vieran cuando dijo eso, mi primo grande otra vez se puso de loco. Entonces le hablamos a una ambulancia porque no sabíamos qué más hacer, ni cómo controlar a mi otro primo. Ya que se lo llevaron de ahí, lo mandaron a una clínica para enfermos mentales, y para no hacerla más larga nos dijeron que al niño se les zafó un tornillo para siempre. En el calor de la situación creímos que mi primito se estaba expresando mal, pero después de unos días y ya con más calma, cuando le preguntábamos, nos volvió a decir que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. Mi tía casi a diario después de lo sucedido se ponía bien histérica porque no entendía a qué se refería el niño con que vieron eso del perro con el cereal con cuchara, hasta que el niño se hartó y dibujó lo que vieron cuando llegaron. Se supone que al perro de la familia lo vieron sentado en una silla del comedor comiéndose un plato de cereal usando una cuchara. Con el dibujo, mi tía se puso más loca porque no habían visto al perro de la casa después de que su hijo se volviera loco. Y pues ahí quedó, desde entonces mi primo lo tienen que llevar a terapia cada semana y el perro jamás apareció. Bueno, creo que eso podría traumar a cualquiera, ¿no? Y bueno, tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con el canal 5? Bueno, es que después de que salió esta historia y empezaron a ocurrir los eventos en las redes sociales del canal 5, pues decían que después de que se tuve... Más bien, si tú veías los videos que se publicaban en el canal 5, pues tú podías ver a tu perro comer con cuchara. ¿Y a qué hace alusión esto del perro comiendo con cuchara? Se supone que un demonio se metió en el perro, o más bien el perro era el demonio y pues por eso hacía ese tipo de cosas. Y personalmente sí me da un poquitín de como malestar esta imagen porque yo ya les había contado mucho que por allá por San Luis Potosí, que es de donde yo soy, hay muchas leyendas de los maguales. Los maguales son estos brujos que se convierten en animales. Y una historia muy famosa que se hizo por allá por la huasteca potosina fue que una persona veía que un perro le robaba pues gallinas y demás y que un día pues le quiso disparar, pero el perro se paró en dos patas, es decir, como así, y empezó a correr como humano. Y la persona, pues lejos de matar o de disparar, pues quedó loco igual tal cual que este niño. Aunque sí, puede ser una creepypasta que se hizo súper famosa, pero me recuerda mucho a esa historia y es lo que me causa conflicto interno. Entonces, pues eso se supone, porque además de lo que está pasando en Canal 5, como que la página de Nintendo quiso hacer más o menos la misma dinámica o no sé qué esté pasando realmente, porque también aparecieron imágenes raras en las páginas oficiales de Nintendo, o sea, tal cual de Nintendo. Y pues están de acuerdo que el Canal 5 y la página de Nintendo pues no tiene como que alguna relación así como para que pase exactamente igual. Y a eso súmenle que ayer se reportaron muchísimas y muchísimos mensajes que les llegaban a los celulares, no importaba tú de qué compañía fueras, si fueras Telcel, Movistar o de la compañía que fueras, te llegaban los mismos mensajes que básicamente eran sólo unas letras que eran como A, J, bla, bla, bla. Y muchísimos reportaron que de diferentes números llegaban este tipo de mensajes, la gente estaba muy asustada. Entonces, ¿realmente qué está pasando en el mundo? O sea, esto estaba muy extraño. Pero díganme ustedes qué opinan de esta historia, ya la habían leído o, bueno, escuchado, o ya sabían cuando veían los memes a qué se referían con eso del perro comiendo con cuchara. Y díganme si sus perros no comen con cuchara y hace mucho que no veo mis gatos, espero que no estén comiendo cereal con cuchara. Y pues ya, entonces les digo, esta imagen que les estuve publicando se supone que es la original, la que el niño de la historia dibujó y le enseñó a su mamá. Y pues bueno, entonces díganme ustedes qué opinan de esta historia, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué opinan de todo lo que ha estado pasando últimamente en las redes? Si les causa algún tipo de malestar o no. Los quiero mucho, recuerden que sus saludos van hasta el final. Y pues nos estamos viendo el siguiente video. Ya en el siguiente video ya les traigo la actualización de los casos de TikTok que me han pedido y el siguiente ya es de sus historias paranormales. Así que espérenos, los quiero mucho. Recuerden checar casos anteriores porque les subí ya el caso de Fernanda Ni. También les subí que estoy probando más aplicaciones malditas y tengo muchísimas por probar, así que esténse al pendiente. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Besitos, muah, bye. ¡Holi! Los saludos de hoy son para Dani Velázquez, para Salvador Martínez Valerio, para Abril Rivas, para Luna Owo, para Adris Gómez y aquí están seis saluditos de las personas que pusieron el emoji secreto. Los quiero. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!